muy buenas a todos chicos y bienvenidos nuevamente a mi canal yo soy bolivar 1976 y esto es paragon un nuevo gameplay de paragon como ya dije esta vez le toca el turno a gadget que hace tiempo que no estaba subiendo vídeos no va a ser comentado como ya les he dicho a veces no puedo comentar los vídeos en este caso es así es un gameplay que bueno ya está jugado verdad y bueno lo quise traer a este porque me pareció una buena partida a un buen comienzo un agaché que como mago está potente según las cartas usé este mazo lo cree nuevo porque había creado otro primero que jugué con él no me convenció lo suficiente entonces digo no voy a cambiarlo totalmente drásticamente todo el sistema cambié las cartas cambié todas las cartas de las que tenía que había usado antes y bien los vídeos antiguos capaz que puedan ver diferencias en el mazo que he estado buscando la forma de de cambiar un poco las cartas a ver qué resultados dan unas con otras cambiarlo en el sistema y yo que sé variar un poco entonces bueno usé este mazo me gustó bastante se cumplió el objetivo el equipo muy bueno la verdad pelea hasta lo último muy buen gameplay me pareció muy bueno el sistema los los compañeros como jugando y también te pareció muy bueno este comentarles que por ejemplo no le caso de gache por ejemplo aquí está al arquero artemisa le digo yo no me sale el nombre de una verdad me acuerdo el arquero y como que está muy 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 nerfeada dirían en los locos de paragon los que costumbran a jugar mucho está bastante potente su ataque ahora un personaje que está en cuenta de usarlo otro personaje también que tuvo su nerfeo fue steel lo que yo vi que jugué con él que también tengo algunas partidas el cambio más bien pasa por él por la útil verdad el golpe final vieron que él da un salto con el triángulo en este caso en el play da un salto hacia arriba ahora y cae en un área específica que deja como que deja ahí a los personajes los deja todos variados como a tontos y el área de golpe ha sido reducida antes era un aro muchísimo más grande un diámetro de golpe muchísimo más grande y ahora se lo han achicado muchísimo la verdad o sea el golpe no agarra lo que agarraba antes que agarraba toda la plataforma vamos a decir en comparación agarraba toda la plataforma de la de la de la torre ahora no es muchísimo más chica lo han achicado muchísimo y otra que le han dado duro también que le han modificado bastante supuestamente esa teniente bélica yo la usé y tanto como no me gusta mucho el personaje no noté la diferencia pero si ustedes la pueden probar y ven en la que probé también fue la shimby y lamentablemente es un personaje que a mí no me termina de convencer lo usé y no me gustó mucho o sea capaz que soy yo y que no lo hace usar si ustedes tienen algún algunas cartas que hayan usado con el personaje sin dinero pueden pasar por mensaje decir más o menos cómo es la base me encantaría porque yo intenté usarla y la verdad que no me gustó las cartas lo que funcionaron no sé algo pasó como que le faltaba mucho poder al personaje de golpe no sé entonces ustedes conocen algún mazo de específico que sea muy bueno o alguien que lo haya usado me encantaría probarlo porque la verdad que no le me gusta el personaje pero no lo no lo uso por ese malestar que tengo de que no no me funcionan las cartas usé dos o tres mazos diferentes y no pude con ella entonces digo no no juego hasta no tener un buen mazo o ver un gameplay de alguien que la esté usando que realmente la use bien verdad eso lo que me parece hace que nada chicos voy dejando con el gameplay espero que les guste que lo disfruten dejen sus comentarios su like como siempre si son nuevos se suscriben al canal muchísimas gracias por todo el apoyo que he recibido por todos los nuevos suscriptores la verdad muchísimas gracias no he podido subir vídeos bueno voy subiendo cuando puedo en este momento hace mucho una semana y más creo que no subía pero bueno creo que éste merece la pena así que nada chicos espero que lo disfruten y nos vemos en la próxima chau chau y An ally tower is under attack An ally tower is under attack An ally tower destroyed An ally rose An ally tower destroyed An ally tower is under attack 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Un ally has been slain Enemy inhibitor is under siege An enemy inhibitor is down Enemy has been slain 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 Enemy has been slain